¿Dónde me he dejado esto? ¿Te acuerdas de la recta tangente, Lorena? ¿O no? Sí. Recta tangente, una función en un punto. Algoritmo. ¿Qué, qué, qué? ¿Eso no lo de averiguar los vértices? No, no. ¿Tú tienes que hacerle esa onda de matemática también? No, no, no. Pero también tienes que hacer matemática en selectividad, ¿eh? Pero yo estoy estudiando ahora lo que es el... Bueno, estoy repasando las matrices. Las matrices, ¿no? Vale. Y los de los 9 y tal. Te digo, si te quieres venir a las 9, vienen estas gentes de matrices. Las de segundo están lunes, miércoles y jueves. A las 9. Si quieres repasar. Los tomas que me oye ven de probabilidad. De todas formas, con ellas también lo tenemos que repasar todo. O sea, que cuando... Eso te diré 20 o qué. A ver si le das una... Llevo un mes detrás de una para que se traigan las gafas. Y ayer se las trajo. ¿Qué estás haciendo? Y yo, sí, guídate de las gafas. Es que no me gustan. Es que no es pequeño. Pero que tiene 17 años ya, tía. Y ayer se las trajo. Lo voy a poner en el grupo ahora. Uno. ¿Qué hago? Hago f de x sub 0. Este caso sería f de menos 2. ¿Puedes que te damos que es x sub 0, no es x? Claro. El tablo de x sub 0. Sí. Claro. La tía. Que no se quiere poner las gafas. Yo, pues no ve que no ve. Chiquilla. Uh, menos 102 de me da. Menos lo que hay. ¿Has hecho la segunda? ¿Cómo la segunda? ¿Eh? La segunda. ¿Qué segunda fórmula? No, no. Esta. Te da igual. Yo voy a hacer esta. Esa es la buena. Luego tengo que hacer la derivada. ¿Vale? Y luego tengo que hacer f prima, o sea, la derivada de x sub 0. Que en este caso sería f prima de menos 2. Sería 3 por menos 2 al cuadrado, menos 48 por menos 2, más 4. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir aquí. Venga, f de x sub 0. F de menos 2 es menos 112. Más f de menos 2. Más f prima de menos 2. Más f prima de x sub 0, que es 112. Más f de menos 2. ¿Vale? Más f... Gracias.